Felices fiestas patrias, arriba el Perú señores, si te la sabes, vamos a corear esta canción Siéntete orgulloso de ser peruano, peruana, porque el Perú nació serrano Y dice... Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba en la mañana, cuando yo empecé a adorarte Si así estaba en la mañana, cuando yo empecé a quererte ¡Ahora! ¡Eso es hoy! Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Llorarás cuando yo muerda, sangre viva y colorada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Cuatro lindas florecillas, en medio estarán mi nombre Cuatro lindas florecillas, en medio estarán mi nombre Mañana mañana, mañana me voy a ir, pasando pasado voy a morir Con ese, con ese, con ese sonzo te quedarás Con ese sonzo te quedarás Con ese sonzo te quedarás ¡Eso es hoy! ¡Eso! ¡Para el cerro de Pasco! ¡Vámonos a mi tierra! ¡Allá voy! Vamos diamante dice Ay, 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 al ver sus alas curadas, sus pensamientos malvados Recordando sus andanzas, volvió a la vida ilusión Ya Para esta canción, compañerita de amor Uy, ay, ay Feliz fiestas patrias Perú, arriba nuestra patria Costa, Sierra y Selva Maestro En esta vida de ilusión En la vida de la maleza Con la sardita sacrando Una palomita encontré En esta vida de ilusión En la vida de la maleza Con la sardita sacrando Una palomita encontré A mi cariño le di amor Y su sardita me la dore En mis manos la tuve Aquí en mi pecho la dore Al ver sus alas curadas Sus pensamientos malvados Recordando sus andanzas Volvió a la vida la ilusión Al ver sus alas curadas Sus pensamientos malvados Recordando sus andanzas Volvió a la vida la ilusión Con bañar y tener el amor Vuelan más alta si huele Vuelan más alta Vuelvo a cantarte la sala Para mis amigos Rubén, David, Lucas, Luis Los hermanos Hidalguerri en Parabamba Pollería del Corrión Eso sí Así es la vida, compañero Salud por ella, no te ofendan Son palomitas mensajeras Son propiedades pasajeras Así es la vida, compañero Salud por ella, no te ofendan Son palomitas mensajeras Son propiedades pasajeras Al Perú, señoras y señores Y todas sus raíces Y todas las ángeles Con diamante andino Vamos a patear Y nos vamos al hermoso De Juan de Guaylas Ahí, donde está el Río Santa Dónde sea un aplauso, por favor Para el maestro Orquesta La luz La luz del Perú Y el maestro diamante andino Y la luz del Perú